Identifican al estudiante de la UNSA que falleció tras ser apuñalado con un arma blanca. Se trataría de Franz Junior Laura Nina. El director departamental de la FELCC, el coronel Rolando Rojas, ha informado que un estudiante de arquitectura falleció tras ser apuñalado en una fiesta tras la preentrada universitaria de la UNSA. Además, la autoridad relató que existen otras cuatro personas heridas. Por su parte, la Facultad de Arquitectura ha pedido la suspensión de la entrada universitaria por esta gestión. A consecuencia de una fiesta que se ha llevado a cabo el día de ayer en un local de la calle Tejada Sorzano, donde estudiantes de la Facultad de Arquitectura organizan esta fiesta y lamentablemente no a los efectos del consumo desmedido de bebidas alcohólicas, se suscitan riñas y peleas al interior de este local. Posteriormente, las personas salen a pelear a la parte exterior, siendo que resultan cinco personas heridas por arma pulso corta. Los autores serían otras dos personas que presuntamente también estaban en el grupo y que habrían sido las que han propinado estas lesiones. Ante esta situación, se evacúa a estas cinco personas al hospital de clínicas a cargo de personal de bomberos, pero lamentablemente una de ellas, un estudiante de, si no me equivoco, 22 años de edad, de la Facultad de Arquitectura, llega a fallecer. Lógicamente se constituye el personal de homicidios a este nosocomio, hace la verificación del caso, la constatación de las personas heridas. Se puede evidenciar que esta persona ha fallecido a raíz justamente de estas heridas pulso cortantes, especialmente una que tenía la altura del tórax, asimismo las otras cuatro que estarían también o presentaban también heridas pulso corta.